Música Hombre, para que la gente sea consciente de la enfermedad que le puede dar a cualquier momento a todo el mundo Parkinson y todo el mundo es mierda, pero a cualquiera le puede dar Entonces tengo un mensaje para que la gente apoye esta caminata acá El deporte, que eso es importante para todos La gente no cree, pero el deporte es salud y es vida El primero que todo yo tengo Parkinson No es importante la labor social en cualquier lugar del país Cuando tú vas, se siente una gratitud en el corazón Que no te imaginas cuánto es mejor dar que recibir Bucaramanga siempre tendrá un clima agradable Y mucho más en la noche Para dar una vuelta por la ciudad Para ir pensando, para ir reflexionando Sobre todo esto que hoy lo conocemos como Parkinson Estas actividades deportivas para comentar la conciencia de la enfermedad Y apoyar a los pacientes con Parkinson Es una cosa a la que uno no puede negarse Y pues es una iniciativa muy bonita, muy deportiva Es una ciudad muy buena, entonces no hay que asistir Lo importante que es apoyar este tipo de iniciativas Y sobre todo generar conciencia a las personas Que cuando hay una enfermedad, pues todos tenemos que convocarnos Para ayudar a que haya mayores recursos Y mejoren la calidad de la salud en Colombia en general Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina